Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Moria Reaza para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte para que seas oficialmente parte de mi canal. El día de hoy les traigo un videito especial y es que me lo han pedido muchísimo en el canal y me han pedido que los lleve a los automercados de acá de Australia y decidí llevarlos a dos de los automercados más famosos de acá, esta Aldi y esta Kohl's. Aldi siempre ha sido reconocido como el más económico, pero sin embargo yo creo que depende porque a veces Kohl's tiene como sus descuentos, a veces Aldi tiene otros descuentos entonces muchas veces es mejor como que revisar cuando son productos puntuales en cuál de los dos lados está mejor porque a veces está mejor en uno, a veces mejor en otro y así sucesivamente. Les cuento que yo fui a grabar este video, creo que fue un domingo ya súper tarde en la noche porque acá los automercados cierran como a las 9, 10 de la noche depende del automercado y de la zona, pero es como que lo más normal y entonces cuando estaba grabando me di cuenta que el automercado, aparte que estaba full me refiero de gente que normalmente no está tan full, los estantes estaban bastante vacíos digamos que normalmente no es así, pero bueno, era un domingo yo me imagino que el lunes, es decir al día siguiente, iban a llenarlo todo pero lo que quiero que vean es más o menos el tema de los precios para que vean la diferencia entre los dos automercados en general y bueno, la verdad es que también se los grabé principalmente porque me lo han pedido un montón la idea de este video fue de ustedes, al principio lo dudé un montón porque era como que, como voy a ir al automercado a grabar con la cámara me da como pena, pero al final lo que hice fue que lo grabé con el celular así que capaz la calidad no va a ser la mejor, pero me da pena estar como con la cámara de hecho con el celular me veían ya medio raro entonces dije como que bueno, con el celular es un poquito más disimulado y bueno, espero que les guste un montón y que puedan ver la comparación de los precios un beso gigante y vamos a comenzar con el automercado Kohl's acá les muestro las florecitas la verdad es que yo nunca he comprado acá flores me parecen un poco costosas de hecho, pero son súper bonitas eso sí, no se puede negar ahora vamos con los pancitos esto está apenas entra ellos normalmente cambian no es que esto lo vas a ver siempre en la entrada todo va a depender del día o de la promoción que tengan acá tienen los mangos que los ponen muchas veces en promoción esta vez estaban en 2x5 y acá les voy tratando de mostrar más o menos todo lo que hay y las distintas promociones que muestran los limones yo amo tomar limón de hecho tomo muchísimo limón porque todas las mañanas me tomo un té y le coloco limón y acá son tan caros pero bueno, ahí tenían algunas promociones pero yo creo que una de las cosas que más me ha choqueado de acá que me ha parecido súper costosa son los limones pero bueno, aquí seguimos hay tomates, verduras todo lo que quieran las frutas esta es una de mis secciones favoritas y la verdad es que tienen varias opciones porque hasta con las manzanas, por ejemplo tienen manzanas como de distintas marcas de distintos tipos unas más costosas que otras de hecho creo que las que les acabo de mostrar son las más costosas pero más adelante van a ver unas que vienen como en paquetes entonces tienden a ser mucho más económicas de hecho son las que yo normalmente compro aunque confieso que yo casi nunca compro en Coles en este momento estaba un poquito perdida y conociendo también con ustedes sí he entrado obviamente muchas veces pero me conozco mejor Aldi porque la verdad es que siempre compro en Aldi algo importante que les quiero comentar y por la razón que hice como ese videito que subí un poquito y les voy a estar mostrando más o menos los pasillos y todo eso es que quiero que vean no solamente los precios sino quiero que vean los productos vean cómo está organizado vean cómo son los pasillos vean el tamaño del automercado vean, no sé, los colores la luz, todo eso para que eso también lo comparen porque la verdad es que en eso van a ver una gran diferencia aunque ustedes no lo crean acá están los jugos yo estaba experimentando porque sinceramente yo en mi casa tomo agua no compro jugo pero tienen muchísimos precios tienen distinta variedad de jugos tienen de naranja tienen mezclas de varias frutas en un solo jugo la verdad es que tienen de todo acá este es el lugar de los panes y como pueden ver tienes panes de todo tipo con cosas, sin cosas es decir, dietéticos, no dietéticos con un poquito más de azúcar con menos azúcar con pasas, sin pasas la verdad es que como te provoque aquí tienes los panes para hamburguesa para perro caliente para pizza para lo que tú quieras acá tenemos la mantequilla o margarina en realidad creo que están sí, están las dos y les voy mostrando más o menos están como en unos 3 dólares acá vamos con la carne el pollo todo eso yo compro mucho esto que está acá yo sé que hay muchas personas que no les gusta pero la verdad es que es una de las cosas más económicas y no solo porque sea más económico sino que a mí siempre me ha encantado yo siempre le he dicho las patas pero son los muslos pues creo que se dicen los muslos y sí, son económicos obviamente ahí no sé si se dieron cuenta que les mostré otros muslos y cuestan diferente entonces todo depende de la marca estos eran como unos bistec y bueno les voy mostrando distintos tipos de carne y de pollo porque la verdad es que hay de todo tipo de precios acá tienen la parte que es como más empanizada un poquitín menos saludable pero bueno como les he dicho hay para todos los gustos estas salsitas acá son divinas a veces yo sí entro a Kohl's para comprar una salsita en Aldi también hay y hay unas súper ricas pero hay unas particulares de Kohl's que son deliciosas acá tienen los quesos esta parte me encanta porque yo amo el queso yo sé que no es tan saludable ni tan dietético pero eso es algo que no lo puedo evitar yo amo amo el queso y acá vamos con la parte de leche y yogurt tienen mucha variedad algo muy importante es que en Kohl's tienen unos productos que son hechos por ellos mismos de hecho dicen Kohl's y la verdad es que lo tienen en todo porque lo tienen desde los productos de farmacia en los quesos en las leches en todo lo que tú veas siempre tienen como que la opción de una marca popular y la opción de Kohl's y siempre la parte de Kohl's es más económica acá justamente cuando se los empecé a decir fue porque vi eso justamente vi un producto de Kohl's un yogurt pero cuando vuelva a salir algo así se los voy a comentar porque generalmente dice Kohl's y tú vas a ver como que la diferencia de precio y acá como ven en toda la parte esta es toda la parte principal del automercado siempre tienen cosas a mitad de precio o en promociones y vale muchísimo la pena siempre lo están cambiando este es el pasillo como de chucherías pero saludable todo es que sí gluten free no tiene azúcar no tiene tanta sal es como la parte más saludable aquí tienen la quinoa que a mí me encanta y la verdad es que sí todo este pasillo es muy muy saludable luego pasamos a los cereales y les muestro este que tiende a ser como algo popular para que lo vean tienen el begemite que no sé no se los recomiendo mucho pero acá es súper súper popular dicen que es muy muy saludable pero el sabor es un poquito extraño y acá tienen cuando yo compro leche yo lo compro en esta parte estas son las leches que no son leche en realidad claro que es leche pero digamos no son son deslactosadas tienen leche de almendra leche de arroz leche normal pero sin lactosa sin grasa en fin de verdad que hay unas que saben como agua pero esas son las leches que yo puedo tomar para que no me caigan pesado y acá tienen algunos snacks tenemos también los té a mí me encantan los té y ahorita estaban justamente en promoción los chocolates que bueno se los quería mostrar para que vieran más o menos cuánto cuestan esas delicias los refrescos acá tenemos algunos enlatados la verdad es que tenemos muchísima variedad aquí tenemos el atún y la verdad es que en el atún es increíble el cambio de precio porque tienes desde centavos miren estos que no cuestan ni siquiera un dólar y tienen otros que bueno ya van por dos dólares y siempre vas a conseguir algunos bastante más costosos así que la verdad es que todo depende del atún que quieras pero tienes mucha mucha variedad miren ahí esos productos dicen en esa linecita roja a eso yo me refería yo generalmente cuando compro en Kohl's que es casi nunca pero cuando compro allí lo que hago es comprar productos de Kohl's y la verdad es que sale bastante bien creo que no tan bien como en Aldi pero sale bastante bien porque tiene muy buenos precios y muy buenas promociones creo que la pasta estaba en un dólar acá tenemos la parte del arroz el aceite que miren tienen toda la variedad que quieran desde aceite normal hasta aceite de oliva todo lo que ustedes quieran y los huevos que tienen siempre una variedad bastante grande digamos tienen como 4 o 5 opciones y va desde 9 dólares hasta creo que como 2 o 3 dólares algo así y esta es la parte parte de las neveras donde tienen muchas cosas digamos ya encaja para preparar la mayoría son para freír pero todo depende tienen como que un poquito de todo y con distintos precios y aquí como vieron ya entramos a Aldi quiero que vean la diferencia en el automercado desde que entramos les voy mostrando igualmente todos los precios este automercado es un poco más pequeño así que vamos a durar menos acá pero quiero que bueno espero que se hayan recordado que hayan guardado en su memoria algunos de los precios anteriores acá estamos en la parte de cereales las opciones son muy diferentes en algunas cosas tienen más o menos las mismas marcas pero en otras son cosas totalmente distintas cosas que consigues en Aldi no las consigues en Coles y viceversa acá están las leches que les comenté allá que son leches sin lactosa sin grasa que son como que mucho más suaves que las leches normales tienen como que estas opciones en algunas cosas Aldi tiene menos cantidad de opciones por decirlo de alguna forma que Coles y acá les voy mostrando los precios para que vayan comparando por si recuerdan los precios de Coles y acá van viendo tenemos esa parte eran las azúcar acá tenemos esta parte que es como más de las chucherías y acá tenemos todo lo que es que si el vinagre de manzana los aceites y acá pueden ver los precios que si 4 dólares obviamente 4 dólares es el más costoso que es el aceite de oliva pero todo depende acá estamos en la parte del atún y como les dije hay mucha diferencia de precios esto que les estoy mostrando acá de 75 centavos son los que yo compro los compro bastante para llevármelos para la universidad a veces es muy fácil como que almorzar eso y son súper súper ricos acá tenemos las pastas que no llegan ni siquiera un dólar creo que en col si no me equivoco estaba en un dólar igualmente hay variedad no es nada más un precio o nada más un tipo de pasta tienes todo lo que quieras y son súper súper ricas acá entramos como en la parte de farmacias nada más este estante en col la parte de farmacias es un poquitito más grande y acá como ven tienen los jugos en sus cajas eso no quiere decir que te tengas que llevar la caja completa tú simplemente la abres o generalmente tienen una abierta tú sacas tu jugo y listo tienen esta parte que se las grabé porque para mí es súper importante yo siempre que voy la reviso y es porque ellos tienen miren ahí pueden poner ropa pueden poner televisores pueden poner desde cosas eléctricas hasta cosas no sé de uso de casa normal y ponen precios muy muy buenos de hecho cuando yo llegué para acá les cuento mientras siguen viendo los precios para hablarles de algo diferente y algo súper interesante cuando yo llegué evidentemente yo venía de Venezuela yo nunca había vivido un invierno no tenía chaqueta ni nada por el estilo para el invierno y estaba buscando con qué cubrirme porque la verdad que estaba pasando bastante frío y las chaquetas no bajaban de siendo dólares y siendo dólares era poquito y yo estaba como que Dios que voy a hacer y yo salí a la calle como con 8 capas de ropa hasta que un día fui a Aldi simplemente a hacer mercado normal y conseguí que estaban vendiendo unas chaquetas de hecho eran perfectas para la nieve y es la chaqueta que posiblemente me vieron en muchas fotos en el invierno pasado y me verán en el nuevo invierno la compré en Aldi y la chaqueta me costó no recuerdo exactamente pero sé que no llegó ni siquiera a los 50 dólares creo que me costó algo así como 40 o 30 y pico casi 40 y la verdad es que es muy muy buena yo no he comprado demasiadas cosas allí pero sí he comprado unas cuantas cosas que son de muy buena calidad y que obviamente cuando las ves las tienes que agarrar en el momento porque después desaparecen también tengo una toalla en la casa que creo que es la mejor de todas las que tengo y la que me ha salido más económica después regresé para comprar otra y ya no habían lo que ponen ahí vuela y como vieron habían unos zapatos y creo que costaban como 19 dólares normalmente esos no cuestan unos zapatos y generalmente ahí lo que ponen es de muy muy buena calidad así que vale mucho la pena aquí estamos en la parte de los pescados y la verdad es que bueno ya brincamos pero estábamos en los pescados y ahí te venden un kilo y la verdad es que el precio es muy muy bueno acá tenemos la parte empanizada y pasamos a los panes vean que tiene un poquito menos de variedad no cuenten la parte que está medio vacío porque como les comenté es porque era domingo de hecho esta parte de los huevos casi que no quedaba nada y creo que nunca la había visto así y bueno acá están viendo la diferencia de los precios y la verdad es que sí increíblemente no quedaban casi estos no había ni uno pero bueno me imagino que es porque era domingo bastante tarde acá tenemos el pan pita y la parte de las frutas como pueden ver no sé si lo han notado el automercado está distribuido de forma muy diferente digamos comparándolos los dos tienen obviamente ciertas cosas parecidas pero bueno al fin y al cabo quienes van a decir realmente donde les gustan más los precios son ustedes porque yo pienso que en algunas cosas vale la pena uno en otras vale la pena otro así que todo depende como pueden ver dependiendo de la marca parecen casi que las mismas manzanas pero dependiendo de la marca cambia muchísimo el precio acá tienen los jugos se los mostré porque sé que se los mostré también en Coles entonces para que comparen precios si los recuerdan acá tienen las leches que son leches de verdad y tenemos un poquitín acá de las verduras como les comenté normalmente las que vienen como en paquetitos tienden a ser más económicas te hacen como que un pack es así como una especie de promoción y los quesitos y todos DC x x x acá tienen estos panes que son súper ricos yo de hecho este que les estoy mostrando yo trato de alejarme y no verlo mucho porque es suavecito y tiene un chocolate por dentro que se puede morir esos pancitos hamburguesas también son súper ricos y en este automercado tienen como que esta parte de licores yo sinceramente no tomo así que no tengo ni la menor idea si esto tiene buenos precios o malos precios ni si hay buena variedad o no no sé mucho de esto pero igual quise pasar la cámara como para que, bueno, si a ustedes les interesa puedan ver más o menos en cuánto está el tema del licor yo me imagino, no sé, que en una licorería les podría salir mejor pero no tengo ni la menor idea y estas son las flores de Aldi como pueden ver hay mucha diferencia con las de Colt y les grabo estas bolsas porque algo súper importante es que en Aldi no te dan bolsas hemos llegado al final de este video espero que les haya parecido súper interesante como a mí y bueno ya saben más o menos cómo es hacer mercado acá en Australia por favor no te vayas sin antes regalarme una manita arriba suscríbete abajo en el botoncito rojo y comparte este video con muchas más personas porque me ayudas mucho mucho con eso un beso gigante bye